México, tan cerca del infierno, el amor se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo, pero por los que se conforman hay luchas más resistiendo. Así es, y seguiremos resistiendo todo lo que sea necesario, porque nuestra lucha está dejando también frutos en las nuevas generaciones, porque sabemos que nuestra causa es justa. Y aunque sabemos también que hay muchas diferentes luchas, podemos hermanarnos y encontrar las similitudes en vez de seguir separándonos y seguir violentando y reproduciendo esa violencia en el Estado. Libre de baños, Kefila García y Felipe Rojas. Estamos exigiendo la libertad inmediata de nuestros compañeros presos políticos de UCIDEBAC, así también acompañados de un contingente de Yotzinapa Guerrero, con los padres de familia de nuestros 43 jóvenes desaparecidos. Nuestra organización social tiene poquito más de 25 o 30 años de presencia en la Costa Chica de nuestro Estado de Oaxaca. Los compañeros iniciaron muy jóvenes, prácticamente estudiantes de la FEU, de la Federación de Estudiantes Guerrerenses. Estudiantes, eran compañeros que estudiaban en la preparatoria de Coajínico y Lapa y que hacían un trabajo político acá en Pinotepa Nacional. Posteriormente los compas, el compañero en el caso del librado, es egresa de la universidad y regresa a hacer trabajo político aquí en Pinotepa. Y es como poco a poco se va consolidando la UCIDEBAC en el municipio, como una fuerza política, como una fuerza que aglutina a los principales sectores de la población, al obrero, al campesino y a las poblaciones, a las comunidades, a los barrios, las colonias, en torno a luchas diversas por servicios básicos, gestionando recursos y sobre todo exigiendo transparencia en los recursos que maneja el municipio. A la par de esta lucha, se van dando cuenta que había una fuerte necesidad de vivienda en los habitantes de Pinotepa, puesto que grandes extensiones de terreno eran acaparadas por dos o tres familias, que son los caciques en la región, mientras que habíamos cientos de familias que teníamos años rentando, que vivíamos en la casa con los suegros, con los papás, con los abuelos, y que generaciones enteras habían estado rentando, ¿no? Habiendo tanta tierra aquí en Pinotepa. Es así como los compas se dan cuenta que este territorio era un basurero, eran poco más de 59 hectáreas de terreno que estaban convertidas en un basurero. Aquí venían a tirar basura, animales muertos, incluso cadáveres, ¿no? Y es así cuando empiezan los compas a rastrear este espacio porque estaba abandonado desde hace tantísimos años, es que se dan cuenta que este terreno perteneció a una señora de nombre María Luisa, que fue hermana de un expresidente municipal por ahí de los años 50, y que este terreno había sido donado a la iglesia para beneficio de la propia comunidad. Sin embargo, por ahí de los años 60, 70, 80 casi ya, llegó a la iglesia un párroco de nombre Manuel Esteban. Este señor, pues, acaparó muchas de las propiedades y de las donaciones, de los recursos que llegaban a la iglesia. Y no solo eso, sino que era acusado de haber violado a niños y siempre llegaban para su cuidado. En aquellos años, pues, las comunidades no tenían acceso a escuelas y a otros servicios, por lo tanto, muchos habitantes de comunidades lejanas bajaban a sus hijos con la confianza de que en la iglesia podían tener un lugar seguro para que asistieran a las escuelas que había aquí en Pinotepo. Este señor, años más tarde que se descubre todo esto, fue excomulgado de la iglesia y, pues, con ellos se queda con muchas de las propiedades de la iglesia, entre ellas este predio. Cuando nosotros nos damos cuenta que este predio estaba en manos de él, quisimos recuperar. La tierra regresó a manos de sus legítimos dueños. Y fue una madrugada del 22 de mayo del 2002, del 2001, perdón, cuando caímos en estas tierras, alrededor de las 3, 4 de la mañana, un poquito más de 200 familias, caminábamos hacia este espacio del centro, como lo hicimos ahorita en la marcha, y veníamos con palos, con machetes, con tarecuas, y empezamos a limpiar. Esto era un monte lleno de zarza, zarza es una hierba espinosa a la que nosotros le llamamos. Cortamos toda la zarza, limpiamos, solo dejamos los árboles que nos darían sombra, ¿no? Y empezamos a trabajar en este espacio que se ha convertido en el hogar de todos nosotros desde hace prácticamente ya 14 años. En mayo del 2016 estaremos cumpliendo 15 años en posesión ya de estas tierras. Y nos ha costado lucha sostener este proyecto. Es así como este proyecto que inicialmente estaba por resolver el tema de vivienda en nuestras familias, se convirtió en un proyecto de comunidad. Empezamos a ver que no solo era resolver el tema de la vivienda por la vivienda, sino era cómo nos articulábamos dentro de la vivienda. Empezamos a tener necesidades como colonos por educación, por salud, por trabajo, por seguridad. Y empezamos a ver que nuestros niños y niñas iban a escuelas que estaban aquí alrededor de la comunidad, pero que eran escuelas en las que eran discriminados porque eran los hijos de los mugrosos, de los protestosos, de los que hacen revuelta, de los que todo el tipo de todos se quejan, de los que hacen marcha, de los taliganes, que nos mal nombraron. Porque coincidió que cuando fue lo de las Torres Gemelas, nosotros estábamos en un movimiento fuerte por la defensa de este espacio y nosotros decíamos recuperados porque son tierras que son del pueblo y ahora le están sirviendo al pueblo. Entonces la gente pensó que denostaría nuestra lucha al mal nombrarnos talibanes. Y no se dieron cuenta que pues al contrario. Y los niños hoy les dicen los talibancitos y nosotros los talibanes son muy orgullosos porque esta es una lucha por nuestros derechos. Esta es una lucha por justicia, por defender este espacio que decimos la tierra es de quien la trabaja, y es de nosotros. Entonces empezamos a construir este proyecto de comunidad a partir de que vimos esa diferencia tan marcada que hacía la gente y hablábamos sobre nuestros niños. Además de que en las escuelas, de repente las cooperaciones, las cuotas son muy altas, no podíamos acceder a veces a esas cuotas, los pagos de uniformes, que se nos hacen absurdo tener tres, cuatro uniformes en una escuela para un niño que no tiene las condiciones para comprar esos uniformes. Las constantes turnas en los comités de padres de familia porque solo las familias acomodadas son las que ocupan espacios dentro del comité de padres de familia y por lo tanto dentro de esa toma de decisiones al interior de las escuelas. Es por eso que decidimos iniciar nuestro propio proyecto de educación con una escuela en la que nosotros participáramos directamente que a nosotros nos costara desde la construcción pero también desde el impulso de la educación al interior de nuestra comunidad porque entendemos que si educamos a la gente, a la gente no la van a engañar. No nos queremos compañeros que sean borregos y que solo sigan lo que hacemos nosotros. No nos queremos compañeros conciertos que estén educados para que no nos engañe el gobierno. Es a partir de ahí que nosotros decidimos impulsar primero nuestra secundaria técnica porque en Pinotepa Nacional todo el municipio no existe una secundaria técnica. Entonces decíamos, impulsamos una secundaria técnica como una alternativa para los jóvenes estudiantes. Y nos costó mucho porque dentro del propio IEPO existen muchas pugnas entre los niveles educativos. Entonces el Departamento de Secundarias Generales no quería que aquí en Pinotepa se instalara una secundaria técnica. Los de secundarias, telesecundarias, impulsamos una secundaria técnica también con la comunidad. Sin embargo, decíamos que era necesario abrir otra oportunidad de escuela para nuestros jóvenes. Y lo hicimos. Impulsamos una secundaria técnica que tiene ya casi 10 años funcionando aquí en nuestra comunidad. Y durante esos 10 años hemos armado los expedientes técnicos correspondientes y hemos gestionado ante las instancias correspondientes las claves de nuestras escuelas. Cumplimos con el número de alumnos. Cumplimos con la plantilla que requiere el IEPO. Y ni siquiera se trata de contratar gente como son los propios compañeros de la sección. Dijimos, compañeros maestros ya contratados en el hospital y dando clases en nuestras escuelas. Luego se vino el proyecto de preescolar. Iniciamos un preescolar. Y decíamos nosotros que era muy importante que impulsáramos la educación indígena en nuestra comunidad. Porque se trataba no de seguir el juego allá abajo, de olvidarnos de nuestra cultura y de nuestras lenguas, sino de rescatarlas. Enseñarles a nuestros niños y a nuestros jóvenes lo importante que es que prevalezcan esas costumbres, prevalezcan nuestra lengua y nuestra comunidad sobre aquello que se está individualizando allá abajo. Iniciamos el proyecto de educación indígena con el Departamento de Educación Indígena, maestros también de la sección 22, que vinieron a fortalecer nuestros proyectos y a dar clases en nuestras escuelas. Luego se vino el proyecto de primaria. Ya habíamos avanzado con preescolar y secundaria y sentíamos que primaria nos estaba haciendo falta y que además era como tener ya completo el nivel básico en nuestra comunidad. que impulsamos la primaria y nos costó muchísima más lucha que las dos anteriores porque empezamos a ver no solo el egoísmo dentro de los propios compañeros maestros, sino también allá abajo y la gente de allá abajo mal veía que quisiéramos tener nosotros, apartarnos de nuestras propias escuelas, de nuestro propio territorio, porque para ellos nosotros estábamos generando las escuelas para adiestrar guerrilleros. No era su idea. Decían, ah, es que pues desde chiquitos, si así son ellos, ¿cómo van a ser esos chiquitos? Y son chiquitos que gritan en la marcha, son chiquitos que gritan con signos, son chiquitos que saben que se van defendiendo un derecho, y son chiquitos que aman la lucha porque crecieron en la lucha. Muchas de nuestras compañeras llegaron aquí embarazadas y son niñitos que entraron desde preescolar, han terminado secundaria, primaria, y están ahora en secundaria, los que han crecido aquí en este territorio. Y decimos que queremos las escuelas, no como una apropiación mala, sino buena, porque en nuestras escuelas los compañeros tenemos la oportunidad de decir lo que pensamos. Nosotros le hemos pedido a los compañeros maestros involucrenos en nuestras actividades. Estamos completamente de acuerdo con lo que plantea el PTO. La comunidad es parte de la escuela y la escuela es parte de la comunidad. Y es así como hemos venido caminando en el ámbito educativo. Y ahí empiezan a surgir, a la par, empiezan a surgir otras cosas en la comunidad y vemos el tema de seguridad, y vemos el tema de la salud, y vemos el tema del trabajo, porque tenemos que seguir trabajando este espacio de terreno para que se convierta realmente en una comunidad, que tengamos calles, que tengamos resuelto el tema de cómo transitamos por este mismo territorio. Y eso lo hacemos a través del tequio. Nosotros decidimos rescatar una antigua forma de trabajo colectivo, como lo que es el tequio, para transformar este espacio. Y a la par que íbamos construyendo esto, nos damos cuenta que no podíamos obedecer a un gobierno que estaba allá abajo y que no quería darnos nada y que todo lo contrario nos reprimía, cuando nosotros podíamos mandar nuestras propias situaciones acá en Pinotepa, podíamos gobernar nuestra propia manera de actuar acá arriba en la Ocidevac. Entonces decidimos construir una asamblea comunitaria. Luchar porque los derechos más elementales de la población se cumplan en este lugar, y particularmente en la colonia. Nosotros, lo único que le hemos pedido al gobierno, a las autoridades, es que cumplan con su responsabilidad constitucional de otorgar los servicios básicos a la colonia. Es más, es un crimen para los miembros de la colonia y para su dirigencia el pedir la clave para las escuelas. parte de los cargos disfrazados que hoy les han impuesto a los compañeros tienen como trasfondo la lucha porque se reconozcan nuestras escuelas y se les dé una clave oficial. Porque se introduce a la luz el drenaje, el agua potable, derechos elementales que en cualquier nación soberana son un derecho inalienable. Sin embargo, en este país, a lo largo y ancho del país, no hay una sola ciudad, no hay un solo pueblo en este país que no tenga un caso de injusticia. Y es a partir de la asamblea, más o menos en el 2006, que nosotros decimos somos una comunidad autónoma porque decidimos nuestras formas de gobierno, nos autogobernamos a partir de que autogestionamos también todo lo que hay en nuestra comunidad. Nos dimos cuenta que desde cuando empezamos a crear esta colonia que fue en un primer inicio decíamos al gobierno mándenos maquinaria para que podamos sacar una calle. Oigan, métanos los postes de luz, veamos lo del drenaje. Nunca. Es a partir de ahí que dejamos de gestionar, dejamos de exigir y empezamos a construir nosotros mismos. Empezamos a decir, bueno, queremos escuelas, generemos a nosotros mismos y después busquemos como otras herramientas. Queremos calles, hagámoslas nosotros mismos. Y con palos y barretas empezamos rústicamente las primeras calles, los primeros andadores y caminos de esta comunidad y posteriormente cuando nos poníamos de acuerdo y que ya había quien ponía 100, 200 o una cooperación, pagábamos nosotros horas de máquinas particulares y abríamos nuestras calles. Y fue así como empezamos a generar un proceso de cambio en este basurero que hoy es el hogar de todas estas personas. Y junto a esto también surgía la necesidad de tener justicia entre nosotros mismos. Decíamos, bueno, la asamblea está haciéndose cargo de la mayoría de las cosas y las cosas se están cargando sobre la asamblea. Entonces, tengamos un órgano que nos permita regular ciertas cosas en cuanto a temas de justicia en nuestra comunidad. y es así como surge la policía local. A ejemplo de nuestros compañeros en Guerrero que nos hemos hermanado mucho con los compañeros de la CRAC, viendo el modelo que se aplicó en las comunidades y que a nosotros nos servía perfecto, lo fuimos adecuando a este espacio. En primer lugar, no somos una policía armada, somos una policía civil, sin armas, nuestras armas son los palos y los machetes. Lo que hacemos es dar seguridad de nuestro territorio y esa seguridad la damos a partir de que los compañeros se rotan. Somos compañeros de la asamblea, señores ya grandes, de respeto en la comunidad, de confianza en la comunidad, que se rotan en temas de seguridad, de dar rondines en las noches, de vigilar la entrada y la salida de los niños en las escuelas, porque a pesar de que nosotros nos sentimos muy seguros aquí de movernos por cualquier espacio sin que nos pase nada, pues siempre hay de todas maneras que resolver temas como que ya a la compañera se le perdió una gallina, se le perdió un tambo y si algún compañero o compañera cae en alguna situación que haya sido responsable de haberse robado la gallina o el tambo, bueno pues los compañeros de la comunidad ya tienen el mandato de hacer cumplir la justicia y que se regrese, se reintegre lo que se vive a los compañeros los vienen deteniendo en diferentes momentos en diferentes espacios muchos han sido los compañeros que han caído en prisión injusta desde que iniciamos este proceso de UCEDEVAC hace 14 años los compañeros librados Teófilo y Felipe que recientemente fueron detenidos hace dos años ya aunque parece que fue ayer son compañeros que caminaban caminan con nuestra comunidad y que todo esto se dio a partir de un proceso de lucha de defensa del territorio como UCEDEVAC nunca nos aislamos de las luchas de la comunidad siempre hemos caminado con ellas en respuesta a que ellos han caminado con nosotros en otros espacios entonces cuando el pueblo de Pinotepa Nacional empieza a exigir justicia por un tema de que se estaba entregando territorio municipal a una empresa privada y nos dicen UCEDEVAC ustedes luchen por sus derechos luchen con nosotros nosotros no tenemos servicios no nos han entregado nuestros recursos sin embargo el presidente municipal ya vendió un espacio que es de todos que es de ustedes entonces nos lanzamos a la lucha abierta y decidida con los compañeros de comunidades y del pueblo de Pinotepa bloqueamos durante poco más de un mes de junio a julio del 2013 la obra de construcción de la tienda Coppel porque insistíamos con documentos tenemos un convenio que se firmó por ahí del 2001 del 2002 en el ayuntamiento en el cual este terreno pasaba a manos del municipio entonces a partir de ahí decimos nosotros es un territorio que es municipal ahí hace muchos años fue una terminal por lo cual deducíamos que era de Estrella Blanca pero en ese convenio Estrella Blanca intercambia el espacio donde ahora está la terminal por ese espacio entonces ese terreno vuelve a ser propiedad del municipio por lo tanto de todos los pinotepensis y nos dimos cuenta que Coppel estaba construyendo una tienda ahí Coppel es una empresa privada cuando en el municipio había la necesidad de un espacio donde construir un centro de salud porque el centro de salud que está en Pinotepa ya no sirve ya no funciona entonces decíamos bueno es un espacio céntrico que da perfectamente para construir el centro de salud ¿por qué no lo construyen ahí? ¿por qué están construyendo una tienda? ¿quién vendió ese terreno? ¿y en cuánto lo vendió? ¿y por qué sin la autorización de la comunidad? es a partir de ahí que mantuvimos durante un mes bloqueada esa obra de construcción y distintas movilizaciones se realizaron la gestión estuvo acompañada de la movilización porque no fue una cosa que dijéramos nosotros ay vamos a bloquear y nos vale la negociación con el gobierno no la estuvimos buscando en distintos momentos tanto con el gobierno municipal como con el gobierno y siempre se negaron a atender las demandas de la comunidad es hasta que ya veían avecinado el proceso electoral de julio cuando ya ahora sí les surge la necesidad de apagar y de llegar y de generar acuerdos y llegamos a acuerdos porque se clausuró la obra de construcción porque se pusieron sellos de clausurados y porque además en la mesa el representante legal de Poppel no pudo demostrar que había adquirido de manera legal ese espacio es ahí cuando nosotros además de la demanda principal que era que se esclareciera el tema de por qué el municipio vendió y además dónde estaban los 30 millones de pesos que sabemos que resultó producto de esa transacción a lo largo de estos 15 años hemos venido teniendo diferentes momentos en los que el Estado ha estado sobre nosotros reprimiendo creo que hay momentos en los que se cansa nos deja pero hay otros momentos que nos vuelve a agarrar con más fuerza muchos compañeros han sido detenidos a lo largo de estos años en diferentes momentos y nos ha costado lucha sacarlos a la cárcel el propio librado es la segunda vez que cae en prisión muchos compañeros hemos perdido en este trance de lucha que han sido asesinados por elementos policíacos y que hasta ahorita no tenemos justicia para nosotros para nuestros compañeros nosotros hemos denunciado las ejecuciones extrajudiciales de las que han sido objeto nuestros compañeros hemos exigido justicia innumerables de veces la lucha y la solidaridad por la libertad de los presos políticos es una cuestión de principios para todas las organizaciones sociales colectivos y personas que se digan revolucionarios democráticos o de la forma en que nos queramos llamar a nosotros mismos también decimos que venimos a conocerlos porque después de este tiempo de estar solidarizándonos con la cuestión de los presos pues hoy se dio la situación de venir aquí y quisimos conocerlos ya no solo la situación de los presos que ya la sabemos que es terrible supimos que hace pocos días al librado nos subieron al castigo que corría en riesgo de perder la vista de su segundo ojo y acompañamos a la compañera Eva en unas acciones pequeñas pero eficientes pues se logró que corrieran al director del penal que tenía el compañero librado en una situación de tortura y de represión desde aquí exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros presos políticos y de conciencia librado de ellos diófilo García y Felipe Roja desde aquí exigimos la presentación inmediata de nuestros 43 y y y y y y y